¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti, guasha enferma? Deja en paz a la niña, ¿ok? Vos, alejate, alejate, bastote, que sos un minion Es un minion grande Soy un minion con shorts No está haciendo nada malo Es una buena persona Alejate de la niña, minion Tú le vas a enseñar cosas del alcoholismo Y cosas así, Nibu, déjamela en paz, por favor ¿Qué te haces? Vos no querés que hable de tus historias Vos no querés que hable de tus historias con el alcohol Perdóname, tienes razón Una disculpa Se retira lentamente Habló el alcohólico, amigo Tom, tom